¡Gracias! So, hey you, what is everyone, welcome back to the channel, and since we are going to keep you safe, let's check out this evening, let's check out this evening, let's check this out. Actually, there is a waterfall located in here, from New York by Bangalore, it's near, it's nearby Bangalore and it's 95 kilometers away from Bangalore, it's a good spot for you. So, it's a very beautiful place, guys, you guys, who are never staying in Bangalore should visit this place. So, I almost left home around 9, not 9, yeah, when 8 o'clock, I think 8 o'clock I left home, and it's almost 2 o'clock. So, next spot is going to be, this is Amundas. It's a dam, it's like a hilltop. So, here we have some water system, and we should go over the other side. So, here I have some water system, and there are no water in there, so that's enough water quality. So, here we are too, we are still here from the main side so this is don't here too. Here, approximately the problem we have some water system. Oh really nice, the你要 wafer! Yeah, so much water system is on here too, but there's also właśnie clean think isouce. Okay, it's warm we have some water pants, y 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